Junto al primer edil participaron en esta inauguración la Teniente de Alcalde de Bibliotecas, Mónica Córdoba, y los concejales de Juventud y Cultura, David Ramos y Ana Ruiz. También se inicia este viernes el concurso Book Face y la actividad online Cuento con tu final, que se ha celebrado a partir del mediodía a través del Facebook de la red de bibliotecas. Tras la inauguración de la exposición Instantes de Lectura, la Teniente de Alcalde de Bibliotecas, Mónica Córdoba, indicó que debido al tiempo meteorológico se han tenido que posponer algunas actividades presenciales de este fin de semana. En cualquier caso, espera que haya mucha participación en las actividades que se han programado para esta semana tan especial. Queríamos comenzar con esta exposición de Instantes de Lectura, esos momentos inmortalizando en distintas facetas esa lectura. Y bueno, aunque hoy no nos acompaña el tiempo, hemos tenido que posponer algunas actividades este fin de semana, las que eran presenciales. Bueno, intentamos pues hacerlo lo mejor posible para que todas las actividades lleguen a los vecinos y vecinas. Tenemos actividades que también que hemos comenzado hoy, como los cuentacuentos que no tienen fin, en el que animamos a los niños y niñas pues que nos manden ese final, que ellos creen que van a acorde con esa historia. Y bueno, solo desear feliz Día del Libro porque hoy es de 23 de abril y nada más, esperemos que las circunstancias vayan cambiando y poder organizar el año que viene la Feria del Libro. Así que muchas gracias y espero que haya mucha participación en todas las actividades que hemos programado para esta semana tan especial. Por su parte, el primer edil señaló que en San Roque contamos con la mejor red de bibliotecas municipal de toda Andalucía, con más de 10.000 socios en las bibliotecas y con presencia activa en los distintos núcleos de población y no solo en el centro de la ciudad. El alcalde recordó que la red de bibliotecas lleva a cabo distintas actividades a lo largo de todo el año, como los cuentacuentos, que cuando no había pandemia se celebraban los primeros lunes de mes y que señaló hacen que los jóvenes desde edades muy tempranas ya tengan ese interés por la lectura. El alcalde terminó animando a disfrutar de esta semana y todas las actividades. Y en este año complejo, de 23 de abril de 2021, no hemos podido celebrar la Feria del Libro tradicional, ya que desgraciadamente no podemos realizar labores de control de los aforos y que aunque sabemos que en la Feria del Libro podría tener un número de visitantes contenido, sí que no sabemos las horas, los espacios, los tiempos y por tanto no podemos arriesgar en esta actual situación. Se ha cambiado por una exposición fotográfica de momento o de instante de lectura. Aquí tenemos la ganadora de este año 2021 y hemos ido recordando algunas de las instantes de fotografía ganadoras de pasados años. Espero y deseo que varios o muchos vecinos visiten esta exposición y les invito nuevamente a que acudan a cualquiera de las distintas bibliotecas de San Roque y que celebren este Día Internacional del Libro con esta Semana del Libro, visitando estas exposiciones y también leyendo. Lo más importante es que entre todos podamos fomentar que la lectura nos mejora la calidad, yo diría en todos los aspectos, también incluso la sanitaria o la salud en estos tiempos tan complejos y tan difíciles. En el mediodía de este sábado se llevará a cabo online el taller La Fontaine es de Fábula, a cargo del narrador de historias Filiberto Chamorro. Con motivo del 400 aniversario del escritor francés, Chamorro enseñará a los participantes a partir de los ocho años a desarrollar la escritura creativa inventando nuevas fábulas.